Sí, charlando un poquito de esas situaciones, es muy lindo recibir inversiones nuevas en San Agustín como un emprendimiento en la zona rural de gente que ha apostado y bueno, ha invertido aquí en San Agustín en este caso con una chanchería nueva que genera mano de obra local y también un desarrollo de su economía regional también un joven aquí de San Agustín que ha lanzado con su emprendimiento panaderil y que le está yendo muy bien y estamos muy contentos por eso y bueno, que son elementos importantes que van poniendo su granito de arena para que San Agustín siga creciendo tanto en el área rural, en la zona urbana y fomentar un poquito entre todos esta economía regional que está avanzando. Las empresas más grandes están tomando gente, están manteniendo la cantidad de trabajadores habituales? Sí, dentro de lo que son las posibilidades económicas buscan mantener al personal y también tuvimos conocimiento de que hubo incorporación de nuevas personas a la planta de trabajo. Acá hay una firma que se dedica a Premoldeado que es grande, ¿no? Sí, Premoldeado Bertone, una empresa muy pero muy importante no solamente para San Agustín por el gran pulmón de mano de obra que contempla, sino también por su gran expansión desde el punto de vista de las ventas comerciales que realiza en la provincia de Santa Fe y también en diferentes zonas del país. ¿Es la empresa más grande de la localidad o hay otras grandes? Sí, se puede decir que Premoldeado Bertone es lo más grande que tenemos en San Agustín, luego tenemos, bueno, DGPOL, tenemos... ¿Es la empresa que se dedica a fabricar bolsas de nylon? Así es, así es. Cooperativa Guillermo Lehmann, Transcend, tenemos diferentes pequeñas y medianas empresas que también están empujando un montón la localidad y nosotros muy agradecidos por esa importante decisión de seguir apostando por San Agustín. Tenemos nuevos hombres del mundo empresarial que nos vienen a visitar, que están analizando la posibilidad del futuro de venir a invertir también aquí en San Agustín justamente por las muy interesantes alternativas territoriales que le ofrece el Corredor Bioceánico de la Autovía 19 y su conexión con la Ruta 34, Aeropuerto, Autopista Santa Fe-Rosario y demás. En algún momento se habló de cómo fue creciendo demográficamente San Agustín, dado que hay terrenos ociosos en precios convenientes, si los comparamos con terrenos, no sé, gente de la ciudad de Santa Fe o de Santo Tomé que se les hace muy difícil pagarlos en sus ciudades o en otras localidades. Entonces decían, bueno, hay mucha erradicación de santafesinos, santotomecinos en Santo Tomé. ¿Esto continuó escalando? ¿Fue circunstancial? ¿Fueron pocos casos o fueron muchos? No, es constante la búsqueda de nuevas alternativas de vivienda, de terrenos que generan habitantes del gran Santa Fe, digamos, justamente buscando la tranquilidad, la seguridad y nosotros, o sea, demanda también para nosotros como comuna de San Agustín ir estando al tanto para ir brindando cada vez más y mejores servicios. ¿Sigue habiendo buena oferta de lotes, de terrenos? Sí, es, digamos, es poca, lenta, pero constante, digamos. No es que hay una gran alternativa. Va de a poquito y estimamos que, bueno, el crecimiento está bien que se haga así, ¿no es cierto? Porque... Es más ordenado. Y claro, es mucho más ordenado. De hecho, estamos tratando, estamos trabajando en un ordenamiento territorial a un San Agustín al 2040 para generar estas condiciones de urbanización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!